Muy bien, saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con algo diferente esta vez. Too fast, too furious, super metroid y faster al cuadrado, si se preguntan que diablos es esto, básicamente es un hack de super metroid que es parte de una serie que se llama why faster y básicamente se trata de una serie de juegos que se tratan de vencer el juego en dos horas máximo porque si pasan dos horas el planeta explota y morimos instantáneamente. Entonces prácticamente el objetivo es explorar cinco zonas, vencer al jefe en cada una y luego ir al final y terminar el juego lo más rápido posible recolectando todo lo que encuentren en el camino, así que básicamente es agarrar todo lo que puedan, lo más rápido que puedan y seguir adelante. Ahora se supone que cualquiera de las cinco zonas se puede pasar en cualquier orden, así que vamos a poder comenzar en el orden que queramos pero como es un hack esperen ver cosas completamente arbitrarias y locas en cada una de las zonas, así que comencemos primero, ya tengo aquí lista mi ruleta, no podemos perder nada de tiempo, así que vamos a ver qué zona vamos a explorar primero de izquierda a derecha. Ok, la número 2 de la izquierda. Déjenme cambiar mi orden de botones. Por cierto he visto que mucha gente está interesada en el ron que hice de Super Metroid Vitality, vaya ese fue uno bastante difícil. Pero bueno, sigamos. Usando el poder del amor, Samus ha destruido al cerebro volador, pero eso fue solo el principio, más cerebros deben ser destruidos o si no morirá del trauma de la pesadilla. ¡Besamos! ¡Bes! Ok, como pueden ver aquí están las cinco flechas que marcan las cinco zonas. ¿Qué hace este botón aquí? No, un momento. Ok. Segunda zona de la izquierda es esta de aquí abajo. Ahí abajo como ven por donde debería estar el X-Ray que dice 2.20. Ese es el tiempo que tenemos. Y estas zonas están en blanco. Y comenzamos con Charge, Morphing Ball y bombas y una carita feliz. Ok. ¿Es Ridley? ¿O no? Ya está muerto. Ok, qué bueno. ¿O? O. Oh. ¿No? ¡Oh! ¿No? O. O. ¿No? ¿No? Ok, ¿qué hay aquí? Laberinto misterioso desbloqueado Eso no puede ser muy bueno ¿Arañas? Super Bueno, claramente hay muchos misiles Y un save Ok Hacer entrar Y solo puedo seguir derecho Ok, salí del mismo lado Pero ahora esta puerta está abierta Uh Ahora esto está cerrado Pero el misil estaba accesible Hmm Ciertas compuertas se abren y se cierran Dependiendo de la puerta que tomamos Ahora está cerrado abajo Esa puerta es verde Supongo que iría aquí What? Esto me recuerda a Hollow Knight No, 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 no No, no Está acerbá Está acerbá Que es esta acerbá ¿Qué es? Detaaaa ¿Qué es eso? ouch powerbomb no sé qué son estos pero me hacen flotar o saltar muy alto no bueno la morphing ball se ve interesante con el contraste negro esos son los fantasmas del barco un objeto raro green beam si literalmente dice green toxic, como que toxic en vez de reservas es toxic ok es una especie de spacer más bloques de powerbomb debe ser para bajar más rápido ok un tanque de energía un tanque de energía eso es bueno oh no cambió otra vez no esto está cerrado no no tengo idea de donde estoy yendo no 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 Vamos a guardar el beam Recuerden que tenemos que ir rápido No puedo ponerme a pensar todo Por aquí ya pasé, así que vamos a dar la vuelta Este es el que está cerrado Pero ¿Qué pasa si salgo así? Está cerrado aquí arriba Ahora ese misil está accesible ¿Qué pasa si salgo así? Esto es diferente ¿Qué pasa si salgo así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Mi cerebro Oof Está cerrado Uff ¿Y aquí qué hago? Mmm ¿Seguir bajando? No Se repite Acá Ok Ahora sí podemos ir por esa puerta ¿La morada? Ok Ok, no puedo ir por ahí Hay agua ¿Si no piensas? Ok ¡Suscríbete! 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 Hay algo ahí abajo No, más bien esto parece un... Un camino para volver Pero puedo seguir subiendo ¡Suscríbete! No, no se rompe No se puede subir Eso empuja para abajo Voy a ver qué hay por aquí entonces Oh, es esta puerta Creo que eso era lo que había aquí Vamos a guardar eso Ok, tenemos Spacer y Wave Importante Ahora tenemos que volver a hallar la forma de salir Por el camino blanco ¿Cuál era la ruta? Ah, era la ruta para salir por el blanco Era viendo a la derecha ¿Cuál era la ruta? ¿Cuál era la ruta? ¿Otros misiles? Oh, solo quiero entrar ahí No es el usuario que pueda hacer eso Oh, se abrió de otro color Se abrió la de otro color No sé si puedo dar toda la vuelta Voy a tomarlo, no me importa Voy a explorarlo ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salí por la parte de arriba. Solo quiero salir por la blanca de la otra vez. No quería seguir bajando. Está llevada la rosada. Bueno, vamos a grabar esto. Tenemos AIS, hay que grabar eso. Esto se ve distinto. ¿No salía de aquí? What? Creo que salí por un lugar distinto. Ok, pero ahora tenemos Whale, podemos abrir eso. Ok, qué bueno que tenía misiles. No. 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 Es un atajo Oh, la puerta del jefe Se congeló Maldición Reset Bueno, al menos me medio acuerdo de cómo era Lo importante es que tengo iris No importa, entremos de una vez ¿Qué le hicieron Spork's phone? Parece una cosa peluda muy fea Ok, esto es una planta Ahora sí, casi no veo Ok Oh, se puede subir Iris Scope Parece que queda un objeto Y a ver 工ata Agar Iglesia De verdad es solo de powerbomb Desgraciados Casi me muero, ni me doy cuenta Ok, ya podemos irnos de aquí porque ya vencimos al jefe Larguémonos de aquí, sáquenme de este horrible laberinto Au, 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 au No hay nada útil ahí No, lo tengo que hacer otra vez Ya vi que del lado derecho no hay nada interesante para mi Necesita powerbomb Así que vamos a volver y vamos a salir por acá Eso es una trampa mortal Au Esa es la forma de verdad para salir, está horrible No era mi intención perder tanta energía solo para salir Pero bueno, ok Uff, vamos a guardar eso Y para terminar este capítulo Vamos a ver donde tendremos que ir la próxima vez Número 1 Número 1 La zona que está más a la izquierda Ok Iremos ahí en el próximo episodio de Super Metroid Why Faster al cuadrado muchachos O Why Faster Furious Nos veremos entonces, cuídense mucho, adiós Un Minuterismo Un Mundo Un minuto Un minuto Un minuto Gracias por ver el video.